Estoy escuchando estrella del mar, en que estaba pensando Eva Maral Me indican tus recuerdos como el agua con sal, es mejor ahogarse o naufragal Sin oxígeno no puedo respirar, tu sola presencia me puede salvar Perdida entre olas de soledad, me incluyen las tinieblas por tu maldad ¿Dónde he quedado yo? Debajo del mar, sentimientos que se pierden no los puedo encontrar Oigo tu voz pero no está aquí, he de pensar cómo voy a salir Te espero en la esquina, calle de la paz, vivo en el centro de mi ciudad Vive en el centro, mi otra mitad, pero no la veo, no tiene bondad Estoy escuchando estrella del mar, en que estaba pensando Eva Maral Me indican tus recuerdos como el agua con sal, es mejor ahogarse o naufragal Sin oxígeno no puedo respirar, tu sola presencia me puede salvar Perdida entre olas de soledad, me incluyen las tinieblas por tu maldad Llego en los recuerdos de lo que hemos vivido Hoy no se enciende el faro en Ciudad Olivo Hoy se enciende El sol a volcán en el cabo de mi corazoncito Voy a salir al mar porque estoy muerto vivo Y tú, ¿dónde estás? Hace tiempo que aquí no te veo ya Me perdí en la tormenta una noche que te fui a buscar Estoy escuchando estrella del mar, en que estaba pensando Eva Maral Me indican tus recuerdos como el agua con sal, es mejor ahogarse o naufragal Sin oxígeno no puedo respirar, tu sola presencia me puede salvar Perdida entre olas de soledad, me incluyen las tinieblas por tu maldad Perdida entre olas, baby tú no estás perdida entre olas Perdida entre olas de soledad, me incluyen las tinieblas por tu maldad Perdida entre olas, baby tú no estás perdida entre olas de soledad Perdida entre olas de soledad, me incluyen las tinieblas por tu maldad